Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, este ciclo de entrevistas propuesto desde Unirrio TV, el canal de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión, para referirnos a partir de datos estadísticos que ha dado a conocer el INDEC en lo que es el mercado de trabajo en toda la Argentina, conocer y profundizar lo que es el mundo laboral en Río Cuarto y la región. Para ello nos acompaña Ricardo Magallanes, quien es el Secretario General de la CGT Río Cuarto. Gracias, Ricardo, por estar aquí. No, al contrario, agradecido soy yo, que me da la oportunidad de, a través de usted, estar con un montón de compañeros también para interiorizarse de lo que seguramente, y responder lo que usted me va a preguntar, ¿no? Perfecto. Sí, la idea es hablar sobre las actividades que están desarrollando la CGT, pero bueno, el disparador, como decíamos, son estos números que ha dado a conocer el INDEC en lo que refiere al mercado de trabajo y que invitamos a compartirlo en primer lugar a lo que es la cuestión del empleo no registrado, lo que se ha dado que en Río Cuarto este informe, en el Gran Río Cuarto, para ser precisamente, que comprende la Ciguera y Olver también, este informe de mercado de trabajo del primer trimestre, los primeros cuatro meses del año, arrojó el porcentaje del 38,2%, lo que hace que es la ciudad de la región pampeana con mayor empleo no registrado. Y también, por otro lado, otro dato que ha llamado la atención en este informe, ha sido lo que refiere al desempleo en las mujeres, cifra que alcanza el 14,3% y más precisamente vamos a hablar de tasa de desocupación, no de desempleo, y es el mayor número en los 31 conglomerados urbanos que registra el INDEC. Ricardo, estos números, ¿qué le sugieren? ¿Es la realidad que ven, más allá de ponerle una cifra concreta, en la ciudad de Río Cuarto y la región? Bueno, nosotros desde hace mucho tiempo venimos diciendo que en realidad no conocemos cuáles son los parámetros que toma el INDEC para hacer este tipo de mediciones. No obstante eso, Río Cuarto siempre ha dado una de las cifras más altas en cuanto a trabajo tanto en negro como subempleado y demás. ¿Qué decimos nosotros? Nosotros tenemos una ciudad, lo hemos dicho, sin industrias, una ciudad que prácticamente la mayoría de los trabajadores se encuentran en el Estado, Estado Nacional, Estado Municipal y Estado Provincial, por lo cual esas son las diferencias que nosotros no sabemos cuáles son los puntos de medición. Y la otra gran parte es, seguramente, que es comercio. Río Cuarto es una ciudad agrocomercial, netamente, y en la menor franja, precisamente, en la parte industrial. En ese contexto nosotros hemos venido trabajando, viendo cómo podemos realizar una medición distinta. Es decir, en eso quizás la próxima tarea nuestra es contactarnos precisamente con nuestra universidad para ver si podemos hacer un relevamiento más genuino de nuestra región y a qué se debe esta tasa tan alta de desocupación que tenemos. No obstante, nosotros estamos prácticamente seguros que Río Cuarto, al no tener industria, es decir, cuando un desocupado de Río Cuarto sale de la franja de trabajador estable, no tiene la posibilidad de insertarse nuevamente en el mundo laboral de Río Cuarto. En este último tiempo, nosotros, en lo que va de este año y año y medio, solo la contribución perdió un 40% de sus trabajadores. Y esos trabajadores, seguramente, que ocupan esa franja donde son trabajadores que a lo mejor están haciendo changa y demás y que nosotros entendemos que son los que suman una gran parte de esta tasa de desempleo que tenemos en Río Cuarto. Y en este último tiempo hemos visto que no tenemos crecimiento genuino en la mano de obra ocupada. Es decir, las industrias incluso solo están en una situación de incertidumbre donde no generan nuevos puestos de trabajo, solo mantienen y donde incluso hemos visto que compañeros que han estado con contrato también no se les ha renovado el contrato. Entonces, lógicamente, eso va haciendo que Río Cuarto sea una ciudad con una preocupación muy grande. Es decir, nosotros siempre dijimos, no queremos una ciudad industrializada, pero al menos una ciudad con industria, que sea generadora de puestos de trabajo. Cuando llegan a este tipo de crisis, lógicamente, este tipo de ciudad como la nuestra, ocurre lo que estamos viendo hoy. El que lo venimos denunciando desde hace un montón de tiempo. Nosotros decimos, hoy el Estado es el que aglomera la mayor cantidad de trabajadores. Y nosotros decimos que es al revés. Es decir, el trabajo de industria y demás debe ser el que genera la mayor cantidad de obra. Y el Estado debe compensar en épocas de crisis la falta de trabajo. En este momento tenemos un Estado que ya está en su capacidad máxima de ocupación de compañeros, ¿cierto? Y que son los que le dan vida a la ciudad. Entonces nosotros traemos, y no decimos, de los últimos 10 años, de los últimos 15 años. Desde hace mucho tiempo que el Río Cuarto ha decidido no ser una ciudad con industria y que creemos que ese perfil debe cambiar porque cuando llegan a este tipo de crisis se acreciente el problema de los compañeros y los trabajadores. Es un tema, ¿cierto? Es todo un tema, pero que seguramente hay que analizarlo y seguirlo de cerca porque nosotros lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, este trabajo. Sobre todo los que estamos en esa franja de industria. Y que, bueno, es muy complicado el tema de la industria en la ciudad del Río Cuarto. Ricardo, decía, la ciudad ha decidido no ser industrial, o no tener industria, mejor dicho. ¿A qué refiere con este ha decidido? El Río Cuarto ha decidido porque, por ahí voy a hablar de algo que a algunos no les va a gustar, ¿cierto? Una ciudad conservadora que no quería tener industria, que no quería tener la propia universidad. Si no, fíjese a quiénes fueron los creadores de la universidad y que les cuente el costo y el sufrimiento que tuvieron para que llegásemos a tener una universidad en la ciudad del Río Cuarto. Bueno, eso ha sido una decisión política de un montón de años que esperemos que esto se pueda cambiar. Ricardo, le invitamos a hacer una breve pausa y ya seguimos profundizando estos aspectos que tienen que ver con el mundo laboral en la ciudad del Río Cuarto. Hacemos la primera pausa de este nexo con la presencia de Ricardo Magallanes, titular de la CGT Río Cuarto. Ya volvemos. Segundo bloque de este nexo con la presencia de Ricardo Magallanes, titular secretario general de la CGT seccional Río Cuarto. Ricardo, hablábamos acerca de estos números, acerca del mercado y, mejor dicho, el mundo laboral en el Gran Río Cuarto, en la región. Hablando del trabajo no registrado, ¿cuáles consideras que son las acciones que se pueden hacer, que se deben hacer como entidad gremial, pero también desde el propio Estado para contrarrestar? Sí, nosotros no tenemos dudas, es cierto que una de las responsabilidades es nuestra, de cada uno de los gremios, pero lo principal es el Estado provincial, que es la que tiene el poder del policía de llevar adelante toda situación. Nosotros somos más de 40 gremios en la ciudad del Río Cuarto, que contamos con 4 o 5 inspectores para realizar esa tarea y muchas veces, como lo hemos dicho en otras oportunidades, es decir, no tenemos las decisiones políticas del Estado provincial de salir a realizar una tarea eficiente en cuanto al mejoramiento de calidad de vida de los compañeros trabajadores. No obstante, ¿qué le decimos? Nosotros hay una responsabilidad del Estado, de los gremios y también empresaria, ¿cierto? La tarea empresaria es muy importante y hoy día, lamentablemente, desde hace un año y pico, lo que se promueve precisamente y estamos viendo es la flexibilización laboral, donde implica todo esto. En el día de ayer hemos visto que hubo un apagón, ¿cierto? de protesta de parte de los comerciantes, solo de los comerciantes, ¿cierto? y por los costos que tienen que afrontar y ellos, dentro de los costos, ponen también la parte laboral. Y, lógicamente, eso es lo que tratan de ajustar y llevar, en muchos casos, esta situación favorecida hoy día por este tipo de políticas, ¿cierto? que va implicando este tipo de accionar, ¿cierto? de flexibilización de hechos, donde el trabajador, para mantener la fuente de trabajo, empieza a aceptar condiciones de trabajo que no son las ideales, ¿cierto? Y que, bueno, que es una de las peleas más duras que tenemos hoy día, ¿no? El hecho que se impuestos de la economía, es decir, enfriar la economía, bajar el consumo y todo eso, y sobre todo, para hacerlo, hubo quienes sufrieron las consecuencias y fueron los asalariados, ¿cierto? ¿Y qué significó en los asalariados? Una fuerte pérdida de poder adquisitivo, fuerte pérdida de puestos de trabajo, que empiezan a condicionar, ¿cierto? este tipo de cosas y se empiece a flexibilizar, de hecho, así no lo puedan conseguir a través de las leyes, ¿cierto? todo este tipo de temas. Entonces, hoy más que nunca estamos viendo, ¿cierto? que este tipo de condiciones son mucho más complicadas que a lo mejor hace un par de años de atrás, luchar contra todo este esquema y este sistema que los viene preocupando y aquejando y que nos ocupa cada día más, ¿no? Justamente le queríamos consultar acerca del modelo económico que se está llevando a nivel nacional, ¿cuáles son las consecuencias para el sector de trabajadoras y trabajadores? Y también, ¿esto lleva implicado consecuencias sociales, laborales? Le queríamos consultar cuál es el balance que hace. Nosotros, hoy día decíamos, esto no lo sorprende a algunos de nosotros, nosotros cuando comenzaba este gobierno, en muchos reportajes incluso que nos hicieron, prevé ahí, hemos todo este tipo de cosas y decíamos en aquel momento, ojalá estemos equivocados, ¿cierto? Y dentro de poco estemos diciendo, bueno, nos equivocamos, vamos bien. No obstante, todo eso no se ha dado. Las políticas son netamente neoliberales que van a través del sufrimiento de los trabajadores y de los que menos tienen, ¿cierto? Evidentemente que es una política económica que va direccionada a un porcentaje ínfimo de la sociedad argentina que cada vez los posiciona mejor a través de la desesperanza del pueblo, de la mayoría del pueblo, ¿no? Las políticas han sido esas. Yo recién les comentaba el enfriamiento de la economía que nos llevaba, ¿cierto? La pérdida del poder adquisitivo precisamente porque no haya circulación de dinero en el mercado y cómo se hace sacándole el dinero al bolsillo a los asalariados, ¿cierto? Y es lo que han hecho y por lo visto es lo que van a seguir haciendo y bueno, y ahora están ajustando en otros sectores, ya no ajustan sobre las tarifas, ¿cierto? Hoy se van a sacar la responsabilidad del peso y del sustento del Estado, ¿no? Es decir, hoy día van a ajustar, ¿sobre dónde? Sobre la educación pública, sobre la salud, sobre los jubilados, de hecho ya lo vienen haciendo, hemos visto lo que se está haciendo, el ANSES lo están desfinanciando, lo están dejando sin trabajadores, usted un turno del ANSES va a estar dos o tres horas para que lo atiendan, la gente se impacienta, entonces ese es el aprovechamiento que hacen para que la gente descrea del ANSES y ellos puedan decir que lo mejor es lo privado, ¿cierto? Pasar todo lo que se pueda a lo privado, ¿cierto? Y se sacan, ¿cierto? La responsabilidad del Estado de mantener todo eso y lo mismo están haciendo con la educación pública. La educación pública también se la van a sacar de encima, es decir, ¿cómo? Nosotros lo decíamos hace un tiempo atrás, no hay mucha posibilidad de que arreglen con los maestros, ellos tienen bien claro que los maestros no pueden arrancar, es decir, si arrancan van a ser maestros muy mal pagos, ¿cierto? La idea de ellos es que sus maestros no sigan en la escuela privada, que en la educación pública que se vayan a la privada y después lo mismo, ¿cierto? No van a empezar las clases, que empiezan a hacer el ciudadano, el común, que quiere que su hijo le vaya bien y demás, bueno, la educación pública no sirve, la mando a la privada y bueno, y eso es lo que están buscando, ¿cierto? Nuevamente, es decir, que la educación pública vaya a la privada y sacan la responsabilidad y el costo de educar a los ciudadanos, ¿cierto? Y lo mismo ocurre en los jubilados y en la salud, ¿cierto? Estamos viendo lo que están haciendo con la salud, incluso de discapacitados, realmente una vergüenza, ¿cierto? Y todo este sistema es un sistema neoliberal que ya lo hemos vivido, que nosotros decimos, ojalá estemos equivocados, pero que cada mes afianza más a aquello que decimos en aquel momento, ¿no? Desgraciadamente para los trabajadores, para los que menos tienen, y hasta incluso la clase media, media, ¿cierto? Que va, en el tiempo se va a dar cuenta que va a sufrir las mismas consecuencias, ¿no? Ricardo, ante este panorama, ¿cómo se puede interpretar o cuáles son las claves para entender el accionar de la CGT nacional, que como en primera medida ante el nuevo gobierno, lo que tuvo como aspecto positivo fue la unificación de la CGT? Le dejamos la pregunta y hacemos una pausa y después la respondemos. Le invitamos a hacer una pausa y ya volvemos. Hacemos la última pausa con la presencia de Ricardo Magallanes, titular de la CGT Río Cuarto. Ya volvemos. Último bloque de este nexos con la presencia de Ricardo Magallanes, titular de la CGT Río Cuarto. Ricardo, retomamos lo que nos comentaba acerca del panorama a nivel nacional y la pregunta con la que cerramos el segundo bloque acerca de cómo comprender o qué claves tenemos que tener en cuenta para interpretar la acción de la CGT nacional que decíamos la primera característica fue la unificación. ¿A partir de allí? Bueno, a partir de allí, es decir, nosotros sabemos que la unificación, y lo decimos, no tenemos vergüenza en decirlo, es decir, es una unificación que no está totalmente sedada, hay sectores que nunca pudieron estar en esta unificación, y vimos cómo rápidamente incluso algunos sectores cambiaron hasta la ideología en cuanto a lo que pretendíamos en el país. No obstante, nosotros creemos que el accionar de la CGT ha sido bastante inteligente. Es decir, nosotros qué decimos en esto, la situación del país está complicada, la de los trabajadores está complicada, pero para salir a acciones directas, es decir, necesitamos tener un apoyo y una continuidad de cómo sigue todo esto, y para eso necesitamos tener una oposición armada, consensuada, y que tengamos la posibilidad en el futuro de ver cómo sigue todo esto. Es decir, el movimiento obrero no se puede poner a la cabeza de una situación que nos ocurre, como en el 2001, donde después de lo que pasó, y de que pasaron siete presidentes, hasta que conseguimos que el país saliese adelante. Nosotros creemos que la CGT está esperando un momento oportuno donde tengamos una oposición armada, definida, con políticas que creemos que deban y tienen que ser en beneficio de los trabajadores. Hasta que eso no ocurra, nosotros creemos que la CGT lo que viene haciendo es un trabajo en forma de espacio, pero segura, y que en el tiempo, si esto sigue así, es la única que le puede dar una solución a esto en el movimiento obrero. Cambiar esta situación en el movimiento obrero, para eso necesitamos una oposición política que esté dispuesta a llevar los cauces naturales de un país para todos y no de un país para unos pocos. ¿Después de octubre se puede aclarar ese panorama de oposición? Y después de octubre nosotros creemos que puede haber algunas situaciones que se pueden llegar a dar. Nosotros decimos que si a este gobierno le va bien, de cualquier forma creemos que no le va a ir mal, porque políticamente ponen muy poco en juego, e incluso yéndole mal pueden ganar hasta algún escaño más. A una yéndole mal le puede ganar. Entonces creemos que hasta se puede agudizar el ajuste que pretenden hacer y entonces ahí sí creemos que ya no solo el movimiento obrero, el movimiento obrero necesita de todos los ciudadanos para cambiar esta situación. No obstante, nosotros creemos que la herramienta esencial va a ser el movimiento obrero para darle un cambio a estas políticas que van en desmedro de la sociedad, pero sobre todo de los trabajadores. Y estamos convencidos también que no podemos seguir resistiendo como nos pasó en el 2001, porque de seguir resistiendo en algún momento nos vamos a quedar sin trabajadores. Entonces nosotros creemos que en algún momento se tiene que empezar a dar el fortalecimiento no solo de la CGT, sino también del sistema político opositor a darle un cambio a toda esta situación que se viene dando y que perjudica a unos pocos. Perdón, perjudica a la mayor cantidad de sociedad y beneficia a unos pocos, que son los que históricamente han salido beneficiados. Así que creemos que estamos en una situación de espera todavía, todavía de resistencia, pero que no nos debe llevar a ser una resistencia eterna, porque nos va a pasar lo que nos pasó en el 2001, donde cuando queramos acordarnos vamos a tener trabajadores, ya la apertura de la importación indiscriminada se está llevando miles de puestos de trabajo. En el día de ayer hemos visto dos empresas importantes del país que han cerrado, una de ciento y pico de trabajadores, la otra de casi 700 trabajadores, mientras el presidente un día antes dice que se están recuperando los puestos de trabajo. Y la realidad nos dice otra cosa y por eso nosotros venimos diciendo que parece que hubiese un país distinto, donde los funcionarios públicos a nivel nacional están viendo una situación y nosotros abajo estamos viendo otra que no es la misma realidad. Ante este panorama a nivel nacional, también considerando las particularidades a nivel regional que hablamos en el primer bloque, ¿cuáles son los desafíos que tiene la CGT Río Cuarto? Y en definitiva, ¿cuál es el mensaje para el conjunto de trabajadoras y trabajadores? Nosotros venimos trabajando a través del Centro Ubaldini, un centro de capacitación más que de información, porque si bien es un centro de información, nosotros lo que decimos es más un centro de capacitación. Nosotros lo que tenemos que hacer como CGT es capacitar al compañero para que comprenda cuál es la realidad y cuáles son las realidades y cuáles son las políticas que mejor le convienen a un trabajador. Y nosotros esa queremos que es la lucha, eso es lo que queremos que tenemos que estar insertando en los trabajadores y para eso venimos trabajando con lo que hemos conformado, que se ha llamado el Centro Ubaldini, un centro de seguimiento de medios e información, pero lo que queremos ser más como capacitación que información. La información es que el trabajador debe estar informado, pero más que nada formado. Y esa es la tarea de nosotros los dirigentes, de los trabajadores, de conseguir formar trabajadores para que de esa forma militen en cada una de las fábricas para saber qué tipo de política le conviene, porque es importante la política, está en todos lados y eso es fundamental. Es decir, la formación política, social de cada uno de los compañeros es muy importante. Ricardo, nos hemos quedado sin tiempo, le agradecemos mucho la presencia en los estudios Unirrio TV y seguiremos con atención todas las actividades que están desarrollando desde CGT. Bueno, al contrario, le agradecemos somos nosotros nuevamente y a los trabajadores les decimos que entren a la página www.infotrabajadores.com.ar y bueno, se van a poder informar de todo el trabajo que venimos haciendo, de quiénes han estado, de las charlas que se han dado, de las capacitaciones que se vienen dando y de esa forma también que se empiecen a formar los compañeros trabajadores. Muchas gracias, Ricardo. No hay control, gracias a ustedes. Llegamos al final, así de nexos, con la presencia de Ricardo Magallanes, titular de la CGT Río Cuarto. La invitación, como siempre, de lunes a viernes a las 18 horas, por la pantalla Unirrio TV, la señal de la televisión de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!